Hola chicas, quería haceros este vídeo porque acabo de recibir un pedido de ELF y bueno, quería enseñaroslo un poquito me gustó mucho como me lo mandaron porque viene en una caja así dura que aunque le den golpes pues no le pasa nada luego trae el papel de burbujitas y bueno, viene muy protegido todo entonces os voy a contar lo que me pedí me pedí este esmalte de uñas que es el tono light pink y lo pedí para... yo no me pinto las uñas de colores solo me las pinto con manicura francesa bueno, no sé cómo se quita entonces me lo pedí para la base rosita de la manicura francesa ya os lo probaré y ya os diré luego me pedí dos eyeliners líquidos me pedí uno negro y luego uno que tiene de nombre Plum ahí está el nombre, Plum y es como un lila, lila rosado que también creo que es muy bonito lo voy a abrir, venga, lo abro y os lo enseño lo vi muy bonito en la página espero que sea igual de bonito siempre hablo mal estos botes mira, quité todo el papel y dejé eso así siempre lo abro mal ¿qué le voy a hacer? bueno dos horas después abrí el bote está complicado, eh que lo sepáis viene tan bien envuelto que no puedo abrirlo ya, ya está, ya está bueno, no, aún no está sale, nunca saldrá nunca lo voy a poder usar uy, ya ya está este es el Plum que es, ya os digo, es un lila uy bueno pues primer chasco ya en la página era una especie de lila lila rosa y aquí es una especie de cosa rara de marrón o algo así no sé, la verdad yo en la página lo vi rosa no sé por qué es tan oscuro pero bueno en fin lo que sí, mirad me lo acabo de echar y ahora intento borrarlo con la mano y no se va esto ya me gusta mucho ¿vale? es súper fijo lo estoy frotando fuerte y no se va así que un punto a su favor y un punto menos por el color que no se parece en nada pero bueno en fin otra cosa que me pedí este que igual lo conocéis ya todos que es el All Lover Color Stick que es un stick que sirve tanto para labios como para mejillas como para sombra de ojos y tenía muchas ganas de probarlo entonces lo voy a probar y ya os lo contaré me cogí el tono Pink Lemonade que es un tono rosita muy natural y me gustó mucho os voy a decir precios este me valió 1,50 dólares la verdad que si lo pasáis es un poco más igual es 1,80 1,80 euros me valió este los eyeliners también la verdad es que todo todo valía 1,80 así que ya no os digo más 1,80 cada uno este All Lover Color Stick lo voy a abrir también venga os lo enseño este lo abrí antes es así es bastante chiquitito y queda un tono muy natural rosita que ya os digo que no conozco el producto pero bueno lo tengo visto varias veces y creo que me va a gustar bastante otra cosa que pedí es una brocha para el maquillaje foundation brush se llama y viene en un estuchito muy rígido muy mono la brocha también me valió 1,80 así que encantada es súper barata espero que también sea buena de momento lo que tiene es las cerdas muy suaves súper suaves y bueno tiene buena pinta a ver qué tal otra cosa que pedí es este Liquid Lipstick quería un tono rojo rojo que había y no les quedaba entonces me pedí este que se llama Cherry Tart Tarta de cerezas que es un poco rojo frambuesa y bueno yo no uso estos colores entonces quería probarlos lo abro a ver para enseñaros este me va a costar uy pues no vale creí que no iba a salir nunca mirad qué simpático muy no sé si se verá no se ve unas burbujitas redonditas súper monas bueno pues el tono es así un tono frambuesa cuanta más cantidad le eches más rojito quedará pero bueno yo os digo que es un tono frambuesa rosita no no es rojo también me valió un ochenta y creo que nada más luego le compré a una amiga hice el pedido con una amiga y ella se compró esta sombra líquida del tono cream drink que también valía un ochenta es bastante irisada bastante perlada brillante tiene muy buena pinta y luego hay una colección nueva de de lápices de ojos que tienen como brillantinas son brillantes que se llaman shimmer pencil que vienen con la fila en la tapa muy práctico y ella se compró los tonos precious pink y blissful blush esos tonos que es un tono dorado bronce y un tono más rosita vale pues ya os digo que me valió todo bueno todo casi cada cosa uno con ochenta euros y el envío estaba de oferta en uno con cincuenta o sea que muy bien por el precio y por las cosas que trae me gusta mucho la marca voy a probar todo y ya os contaré que tal nos vemos en el próximo vídeo chao